Novena a San José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor de contrición, misericordia Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión borra nuestras culpas. Contra ti, contra ti solo pecamos. Cometimos las maldades que tú aborreces. Aparta de nuestros pecados, tu vista. Borra de nuestras almas toda culpa. Oh Dios, crea en cada uno un corazón puro, y no alejes de nosotros tu Santo Espíritu. Como se aleja el oriente del occidente, así tú alejas nuestros pecados. Tú perdonas nuestras faltas. Eres compasivo y misericordioso. Lento a la ira y rico en clemencia. No nos trates como merecen nuestros pecados, ni nos castigues como lo exigen nuestras culpas. Como se eleva el cielo sobre la tierra, así se eleva tu bondad sobre nosotros. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú, oh Dios, sientes compasión por tus servidores. Sabe de que estamos hechos, y recuerda que somos de barro. Tu misericordia, Señor, dura por siempre. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de nuestros pecados, ni de las maldades de nuestra vida pasada. Acuérdate de nosotros con misericordia. Por tu bondad, Señor, por el honor de tu nombre, perdona nuestras culpas, que son muchas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación y redención a la fiel custodia de San José, concédenos a todos los que seguimos a tu Hijo Jesucristo, cumplir fielmente sus divinas enseñanzas. Haz que logremos servirte con un corazón puro, como el de San José, que se dedicó totalmente a servir a tu Hijo y a la Virgen María. Concédenos, Señor, a todos los que veneramos la memoria de San José, la gracia de amar y servir a Jesús y María, con el inmenso amor y la total dedicación con que lo hizo este glorioso patriarca, y que junto a María y José, podamos ir un día a gozar para siempre en la gloria del cielo, con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Día noveno. Jesús rechazado en Nazaret. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Jesús fue a Nazaret y enseñaba en la sinagoga, y todos quedaban maravillados de su sabiduría y decían, ¿De dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros que hace? ¿No es este el hijo del carpintero José? Y no querían creer en él. Jesús les dijo, un profeta no carece de prestigio, sino en su propia tierra, y no pudo hacer allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Palabra de Dios. Señor, te alabamos, Señor. Consideración. Un santo muy especial. Si Dios nos hubiera puesto a escoger y a elegir a qué hombre debía él confiar los dos más grandes tesoros que tiene en el mundo, que son Jesús y María, le habríamos dicho que al más puro, al más santo, al más humilde, al más caritativo y al mejor amigo de Dios entre todos los hombres de la tierra. Pues para este oficio tan extremadamente honroso y delicado, escogió y eligió nuestro Señor a San José. De ahí podemos deducir cuán grande será su santidad. San José María Escribá afirmaba, El Evangelio dice que al morir Jesús, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Yo creo que uno de esos santos que resucitó aquel día fue San José. Yo no sé cómo se puede pensar en el niño Jesús y en la reina de los ángeles y en todo el tiempo que pasó con ellos San José, atendiéndolos con tanto cariño y no darle gracias y felicitarlo por lo mucho que los ayudó y les colaboró, dice Santa Teresa. Después de Jesús y de la Santísima Virgen, San José merece los mayores honores. A él hay que pedirle un favor muy importante, el de morir en gracia de Dios. No interesa el cuándo y el dónde muramos. Eso ya está decretado y nadie lo va a poder cambiar, pero ¿estamos en gracia y amistad con Dios en ese momento? La Sagrada Escritura dice que hacia el lado, hacia el que el árbol está inclinado, hacia ese lado caerá. Preguntémonos, ¿estamos inclinados hacia la santidad o hacia el pecado? Y pidamos a San José para nosotros y para los agonizantes y para los que se van a morir primero, que nos obtenga de Jesús y de María la gracia inmensa de morir en amistad con Dios y salvarnos. Tarea para hoy. ¿Daré una limosna a un necesitado o haré un favor a alguna persona? Humilde petición. Oh Jesús, estoy aquí en tu presencia, como un pobre ante el dueño de cielos y tierra y de todo lo que existe, socórreme. Como un enfermo ante el médico que no ha venido a buscar a los que están sanos, sino a los que están enfermos, cúrame. Como un discípulo ante el que ha dicho, uno solo es vuestro maestro, Cristo, enséñame. Como una oveja extraviada ante el pastor que deja a las noventa y nueve y va a buscar a la oveja perdida y se pone muy contento cuando la encuentra, conviérteme. Como un siervo o empleado a quien su jefe le ha dicho, estar alerta porque vendré a la hora menos pensada. Que me encuentres preparado a la hora de tu venida. Como el hijo pródigo ante su padre a quien abandonó y ofendió. Acéptame en tu amistad y perdóname. Amén. Amén. Historia de vida. La muerte de San José. Una anticuísima tradición dice que San José murió el 19 de marzo. Ya podemos imaginar cómo fue aquella escena conmovedora. Unas fiebres mortales de aquellas que frecuentemente atacaban a los vecinos de esa región de Nazaret, llevaron hacia el sepulcro al venerable José, que apenas había cumplido sus 60 años. En los momentos de su agonía tenía a un lado a su castísima esposa María, que con lágrimas y sollozos lo acompañaba en sus últimos momentos, sugiriéndole fervorosos actos de amor a Dios y de aceptación de su santísima voluntad. Al otro lado estaba Jesús, su hijo adoptivo, el hijo más agradecido que ha existido, el cual le agradecía los muchos favores y detalles de cariño que había tenido para con él y le recordaba los premios eternos que Dios tiene reservados para los que le ofrecen todo lo que hacen y lo que sufren. Cuando los primeros rayos de sol aparecieron por el horizonte en aquel 19 de marzo, el venerable moribundo lanzó una mirada de cariño y de agradecimiento a Jesús y a María y pasó dulcemente de este mundo a la eternidad, feliz a recibir su premio inmenso. Por el pueblo de Nazaret corrió rápidamente la noticia, José ha muerto. Ha muerto el buen vecino que a todos nos hacía bienes y a nadie males. María ha quedado viuda y Jesús está llorando. Y todos, sin excepción, en aquel pueblo fueron desfilando por la casita humilde de la Sagrada Familia para dar la despedida a aquel hombre bueno que había muerto sin haber hecho sufrir a nadie y habiendo hecho todo el bien posible a todos y para darle el pésame y las condolencias a Jesús y a María. Y aquella tarde todos los vecinos desfilaron hacia el cementerio acompañando los restos del buen amigo José y consolando a su santa esposa María y a su hijo adoptivo Jesús de Nazaret. Y desde aquel día, el 19 de marzo, fue una fecha muy importante para la Virgen María. Cada año en esta fecha habrá ido al cementerio mientras estuvo en Nazaret a depositar flores y oraciones ante su santa tumba acompañada de lágrimas de reconocimiento y de gratitud. Y para María este día llegó a ser después, junto con el Viernes Santo, una fecha inolvidable y conmovedora, la de la despedida de los dos seres que más amó en esta vida, Jesús y José. También para nosotros el 19 de marzo es una fecha inolvidable, pero no de tristezas y de separación, sino de gran esperanza, porque nos recuerda que en esa fecha el amabilísimo José voló a la eternidad feliz a recibir el premio de sus incontables buenas obras y de todo el cariño que prodigó a Jesús y a María. Y desde allá nos escucha, nos protege, nos libra de muchos males y nos enseña que también nosotros, después de una vida llena de dificultades, dolores y peligros, llegaremos un día a recibir el premio de nuestros buenos comportamientos. Y con María y José estaremos junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Himno a San José, o gozos. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Tu nombre con los nombres de Cristo y de María, la tierra al cielo envía, y alaba sin cesar. Lo balbucea el niño que apenas nace al mundo, y el pobre moribundo lo invoca al expirar. Gloria a ti, oh José Venturoso, fiel custodio de nuestro Señor, de María Castísimo Esposo, de la Iglesia de Dios Protector. Por tu piedad San José, escucha nuestra oración. Oh Protector Dulcísimo, que a mi destierro asistes, mira que son mis lágrimas como las tuyas tristes. Por tu piedad San José, escucha nuestra oración. Por tu piedad concédeme paciencia en el sufrir, y que a la muerte plácido lo... Por tu piedad San José, escucha nuestra oración. Conceda quien te implora, oh San José glorioso, tu nombre poderoso, decir al expirar, y morir repitiendo, Jesús, José y María, y luego, oh que alegría, al cielo ir a gozar. Por tu piedad San José, escucha nuestra oración. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios por haberte escogido para tan altos ministerios, y haberte adornado con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste al Divino Niño, y a la Virgen María, que nos llenes de amor a Dios, de caridad hacia el prójimo, de intensos deseos de recibir a Jesús sacramentado en esta tierra, y de acompañar a nuestro Redentor, eternamente en el cielo. Y si conviene para el bien de nuestra alma, te pedimos las siguientes gracias. Gracias, y aceptamos que en todo se cumpla la voluntad de Dios, oh Protector nuestro Poderosísimo. Así como un día libraste de la muerte la vida amenazada del Niño Jesús, defiende también ahora a los creyentes, y especialmente a quienes somos tus devotos, de los ataques de los enemigos de toda desgracia. Extiende tu ayuda y protección sobre cada uno de nosotros, a fin de que a ejemplo tuyo, y confiados en tu socorro, podamos vivir virtuosamente en esta vida, y después de una santa muerte, obtener la felicidad eterna en el cielo. Glorioso San José, Tú que mereciste ser nombrado custodio del Salvador del mundo, Jesucristo, y que a la hora de la muerte tuviste la dicha de tener a Jesús y a María junto a tu lecho, y de expirar acompañado de tan poderosos protectores, te rogamos que ahora, y especialmente en la última hora de nuestra vida, nos defiendas contra los tiempos de la salvación, y que nos obtengas la gracia de morir, pronunciando los santísimos nombres de Jesús, José y María, y ser tus compañeros en la gloria del paraíso, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy Señor nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, enséñanos Señor a perdonar a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal y de todo peligro. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, expire en vuestros brazos, y en paz el alma mía. Oración a San José, salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Con gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Oración del Papa Francisco en el año dedicado a San José. Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que le veneramos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.